Música Muy buenas gente, aquí Mr. Danieco con la parte número 4 de Thief Nos habíamos quedado justamente aquí Así que vamos a ver que tal se nos da este capítulo Vale, he oído a alguien hablar Necesita reabastecerte El nombre de la familia Baso vale tanto como el oro en estos tiempos Bueno, como el barro Eh, por aquí puedo meterme No lo sé Hostia, que están ahí, chaval Vale, vale El único lugar donde nos vemos siempre es en el cadalso A precios de birro Eh, no hay nada para coger, tío Vamos a tener que ir hasta allí, hasta ese punto Creo yo Pero no, no hay nada por aquí Ah, tenemos que ir a este o qué A ver El que Amigo, vale, esto es para comprar Ok Tengo 768, ¿no? Pues vamos a coger estas flechitas De fuego no tengo ninguna Vamos a ver, de agua solo tengo 2 Asfixiante no tengo ninguna Libera un gas nocivo Eso mola, tío A ver, con cuerda no tengo ninguna Flecha Roma No tengo ninguna tampoco Vamos a comprar algo para tener un poquito de todo Bomba cegadora Amapola Y Comida Vale, pues ya hemos A ver, esto es para vender Comprar herramientas y mejoras Vale, pero ya no tengo yo Mucha cosa para ver esto No, hay cosillas interesantes, eh Hay cosas interesantes Aumenta ligeramente la sensibilidad Vale, vamos a pillarnos esto Para la ganzúa Bueno Muy bien Pues ya nos hemos repuesto un poquito En el inventario Intentaron desahuciar a Mortimer Vaya un trabajo que no me gustaría hacer Y esto donde va, tío Así que le dieron una paliza Bueno, él se lo buscó Y luego lo metieron en un carro ¿Ese que hace ahí meando o qué? Bueno Vámonos para acá Vámonos para la misión Vamos a centrarnos en eso Mercado de piedra Venga, pues vamos 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 que nos vamos Vale, pues ya estamos aquí Estos no me... Un curandero le pagaba dos peniques No me harán nada, ¿no? Para estudiarlo, decía Si Tali jugaba bien sus cartas Seguro que ganaba mucho más que nosotros Jejejeje No me hacen nada Vale, bien Ya se ha acabado Todo eso es pasado Joder, no hay nada para robar, tío Como se oyen los grillos, eh La verdad que la ambientación es muy buena A esta gente no creo yo que me haga nada Es que no me gusta ir deprisa Vaya a ser que Me encuentro algún guarda O yo que sé Se muerde la lengua para detenerla Algunos se arrancan los ojos o los oídos La suerte evita esta ciudad Vale, esto supongo que tampoco me harán nada, ¿no? Vale La antigua capilla de la ladera del luto Corte de la reina de los mendijos Vale, hay que ir por ahí Por esa puerta Joder, cómo está esto, eh A ver, podemos leer Esta semana el varón visitó los terrenos de las capillas de Puerto de Dios Recientemente demolida Expresó su deseo de inaugurar pronto los fumaderos de opio Que ocuparán su lugar Aunque algunos historiadores mostraron su desaprobación Al trabajo de reconstrucción Todos estuvieron de acuerdo En que la ciudad debe seguir avanzando Opinar en este debate Puede que los edificios tuviesen valor histórico Pero deben hacerse a un lado Ante la importancia del futuro La relación a los viejos dioses Será el primero a pasar por encima de ellos El gran torreón podrá ofrecer más energía Vale Muy bien No, ahí no puedo yo subir Pues... nada Vamos para adentro A ver que se cuece ¿Sabéis a quién me recuerda? Es la única que conozco Ah, me recuerda a Cruella de Bill, tío No sé por qué Me ha venido a la mente Así se parece Ya sabes lo que se dice de mí ¿Que te estás enterando De todo lo que ocurre En esta ciudad? No de todo Solo de lo importante ¿Qué te trae aquí? ¿Buscas mi consejo? ¿Qué te trae aquí? Hace un año estuve en la mansión Northcrest Y salió muy parda Pardísima Algo salió mal ¿Qué me pasó y qué le pasó a Erin? Eso Eso digo yo ¿Qué le pasó a Erin? Hace un año Unos hombres que creían saber más Intentaron controlar Para sus propios fines Algo que no comprendían del todo El equilibrio se trastocó Todos lo notamos Vaya que sí lo notamos Esa es tu respuesta Pues parece que sí Cuando mis mendigos te encontraron Tras el accidente Te dieron por muerto Pero no lo estabas Así que curamos tu maltrecho cuerpo Y te llevamos a la ciudad Para mantenerte a salvo Mientras aguardábamos Pero Justo después de que apareciera la tenebra Algo empezó a despertarte Era hora de devolverte a casa Esta ciudad se enferma Te lo contaré todo En su momento Si optas por escuchar Pues Bueno Pues luego me lo cuenta Ten cuidado En las sombras Hay cosas peores que tú Madre mía Que mal ha sonado eso Se ha sonado muy mal Nuevo punto de concentración Vale Vamos a ver Puedo mejorar Algo En un punto Y vamos a ver Que podemos mejorar Combate Velocidad Joder No sé cuál Elegir Eficacia Tirador Es que me gustan La mayoría Sigilo Venga Vamos con este Muy bien Vamos a ver Y ahora Ve a la vieja fundición Recordad que ahí vamos Necesitas una llave inglesa Bueno pues No sé si habrá alguna llave inglesa Por aquí o qué No tiene mucha pinta Vamos a echar un vistacillo A ver si hay algo interesante Y si no pues Vamos ya directamente A la fundición Venga pues Ábreme esa puerta Polvo al polvo Muy bien Pues guarde usted Recordad que íbamos a por el anillo este Que nos dijo Vaso Que era de un muerto De una persona que se había muerto No hace mucho Señores Llevamos arrastrando cuerpos desde el alba Solo queremos acabar hoy ¿Has oído este cloacero holgazán? Considérate afortunado de estar empujando ese carro Y no de ir en él Bueno pues Son bastante Joputas ¿Eh? Me he cansado de viajecitos en carro Encontraré un modo de entrar Bueno pues capítulo 2 Polvo al polvo Encontré una manera de entrar en la fundición Vale Vamos a tener que ir por esta cuerda para bajar Creo yo Pero antes vamos a ver si hay Alguna otra manera Por aquí no sube Así que no me queda otra Que ir por aquí Mira ahí hay un guarda Vale creo que tengo que caer ahí Pero tío ¿Por qué no me deja bajar? Le estoy dando para abajo Y ya de ahí se queda quieto Pero es que le doy el espacio Y tampoco me hace caso Para que se baje No sé qué coño le pasa Pues empezamos bien el capítulo 2 ¿Ves? Para arriba sí me deja Pero ahora quiero Quiero bajar Y no No me deja tío Y es que La caída es muy grande Como para saltar Ahí hay una escalera Vale Por fin Joder Le he dado a la X Y se ha bajado Rápidamente Cómo mola el El efecto este Yo que sé Del polvillo que hay en el aire ¿Verdad? La ceniza O yo que sé El hollín No sé lo que Lo que es Pero mola 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 Bastante Vale A ver Cuidado con estos Que no quiero cagarla Quiero hacerlo bien, en silencio Sin que se den cuenta Vale, por aquí no me ven, en la sombra Este que hace Vale, ese se sienta La puerta está allí, al fondo Vamos a ver A ver si por aquí Está durmiendo, ¿se ha dormido este o qué? Uy, mira, por ahí viene el otro Tengo las mismas pesadillas cada noche Vamos a ver si se mueve Mira, aquí hay algo, creo, me parece Pero voy a aprovechar ahora Que se ha ido Vale, esto lo tenemos Prácticamente hecho Seguro que ese perro es más atento Que sus dueños Hay un perro, pues No me he dado cuenta, tío Hostia, viene Vale, creo que está mirando ahora al perro Y si apago esto Para que no me vean Oh, hostia Que está ahí Mierda Buah, 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 buah V para esquivar Vale, sí Uf, corre, 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 corre Vale, espero que aquí no me vean Vale, parece que no me han visto venir aquí Vale, bien Vamos a volver a subir Cuidado con ese Vamos a hacer Esto de aquí igual Que me había salido muy bien Muy bonito Vale, este ya no está aquí No sé si será ese Vamos a coger esto Vamos a coger esto que había ahí antes Que no lo he cogido El monedero Bueno, bueno Bueno, pero tío ¿Cómo? ¿Coño me han visto? Puto perro de los cojones Que ha empezado a ladrar Bueno, y me tiran cosas Y me tiran cosas, chaval Vente para acá otra vez Me cago en la puta Joder Bueno, pues vamos a Por la tercera vez Venga, la tercera va a la vencida Eso dice Por ahí no puedo subir, ¿no? Por ese tejado Estaría bastante bien Hostia, creo que Uno Medio se ha coscado O se ha intuido algo Creo yo Vale, ahí está ese Yo creo que A ver Vamos a apagar aquí Para que se entretengan ¿No? Pienso yo que es Buena idea Y ahora Mientras apago aquí Y a ver si Rápidamente Uf, hay que Hay que forzarla Venga, rápido Uf, puta Venga Vale Vale, vale Ábrela, ábrela, ábrela Ábrela Corre, corre, corre Carret, corre Hijo mío Uf Vale Bien Ahí brilla algo Me ha salido bien Me ha salido bien ahora Vamos a ver Que tenemos Por aquí Esto que es Una jeringa Y No me jodas Que por aquí No hay más Camino Llave inglesa Joder Con la puta Llave inglesa Chaval Me tengo que hacer Con una Pero no sé cómo Vale Es por ahí Arriba Es que eso No me he dado yo cuenta Antes Creo que está ahí En la puerta Lo que no sé Si está mirando Está Está ahí El pavo Está alerta Vale Hemos Pasado A ver si hay algo Pues va a ser Que no Que no hay nada No hay nadie Por aquí Tan tranquilo Está esto Esta zona tan grande Y no hay nadie Pues no No hay nadie Solo A ver Tía Este es Erin Esta es Erin Erin Estoy loco Concentración Vale Bueno pues vamos a subir Por aquí Y con esto Creo yo que entramos Ya en la fundición Ahí está el tío Menudo 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 vicio Tiene Hostia Cuidado 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 Menudo vicio Escalando Vale Ahora si se oye Gente a hablar Son esos De ahí abajo Venga Sube Lo vais a tratar Con respeto Vale Muy bien Si señor Vale Se está poniendo Bastante guapa La cosa Por aquí No No hay salida Vamos a ver Porque esto es largo ¿Eh? Ah vale ¿Es por aquí Arriba o qué? Puede ser Yo creo que sí A ver si sube Vale Bien Estoy seguro De que lo escondí Aquí Mierda No lo encontraré Está aquí Vamos a Noquearlo Muy bien Bueno gente Pues Creo que esto Maniquíes Había venido A buscar un cuerpo Pues hay maniquíes Lo vamos a dejar aquí Así que como siempre Like si te gustó Suscríbete si aún no lo estás Y nos vemos en la próxima Sed buenos Sed felices Y hasta luego Adiós Adiós